Yo gordito, soloncito, limpiecito, ni lo tuvieron que limpiar. La mamá lo vio, lo recibió y pensó que los ángeles estaban cantando lo bonito que estaba el niño. El papá después entró y dijo, ¿Qué pasa con mi chico? ¡Mira ese niño! Con asalto cubano porque el hombre era cubano. Y bueno, el niño fue creciendo rápidamente porque le gustaba comer mucho. Y un día en la escuela, jugando con los niños, oyó a los otros niños diciendo, ¡Mira ese niño feo! Entonces cuando llegó la casa, fue corriendo con su papá. ¡Papi, papi! ¡Me están diciendo feíto! El papá lo llamó, mijo, venga, ¿quién le está llamando cabezón? Venga para acá. El papá entendió lo que estaba pasando. Tú sabes, los niños van creciendo y van cambiando. A ver, a veces se ponen un poco feitos. Y el papá le dijo, mijo, recuerda esto. El hombre es como el oso. Entre más feo, más hermoso. Y aquí estoy, soy yo. Mi nombre es Dani. Qué gozo oír sus cantos de alabanzas. Qué gozo oír el espíritu en ustedes, cantando a nuestro Señor. Por eso estamos aquí, para alabar a nuestro Jesús. ¿Amén? ¡Amén! ¿Qué más les cuento? A mí me gusta el mar, las olas. Yo vivo en California, cerca de Los Ángeles, cerca de Hugo. Y allí donde vivo hay olas. Olas que vienen, olas que van. Hola, ¿cómo estás? No, me gustan las olas, me gusta el surfear. ¿Alguien hace surfeo? Surfeo. Surfeo. Yo hago surfeo, pero yo hago surfeo. Bueno, si hay alguien por ahí, después vamos a la costa a surfear. ¿Sí? De verdad. Arrío, arrío. Arrío. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios. ¿Amén? ¡Amén! Nuestro Dios es todopoderoso, Él nos ama, Él ha hecho todo para el revivismo. Vamos a alabarnos. Amén. Por favor, canten con sus ojos, no se nos ha ido. Arrío, amor, y alabar al Señor. Vamos cantando. Amén. 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 De la fuerza y poder, todo mi ser, mi corazón quiere cantar tu voz, hasta tu voz se alaba al Señor, con melodías de adoración, y ante ti los contamos, al oír tu voz, canto de gozo al de tu poder, te entrego mi vida, te entrego mi ser, solo tu amor llena mi corazón, Señor. Mi Cristo, sea el amor, no hay nadie como tú, por siempre yo, quiero alabar, las maravillas del mar. Mi Dios, sea el amor, divino, consuelo, vuestra historia, todo mi ser, mi corazón quiere cantar tu voz, con melodías de adoración, y ante ti los contamos, al oír tu voz. Oh, 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 oh Tanza tu voz y alaba al Señor con melodías de adoración Y ante ti nos posamos todos a morir de tu voz Tanto te conto a ver tu poder Que entrego mi vida, que entrego mi fe Solo tu amor llena mi corazón, Señor Solo tu amor llena mi corazón, Señor Solo tu amor llena mi corazón, Señor Solo tu amor llena mi corazón, Señor